Esta semana invitamos al integrante del Parque Astronómico de La Punta, que es un parque astronómico que está en la provincia de San Luis, y con motivo de la visita de ellos, estamos haciendo algunas actividades con alumnos de las escuelas, que esas ya están organizadas, pero durante los días jueves y viernes, pero a partir de las 18 horas, tanto jueves como viernes, de 18.30 a 20, vamos a realizar cada día dos funciones de planetario abiertas a la comunidad. Entonces estamos invitando a la comunidad, quienes quieran acercarse a participar de las mismas, que vengan a partir de las 18 al Instituto de Formación Docente, al auditorio, donde va a estar el planetario, y desde ahí van a poder anotarse en el momento para participar de las funciones. Les avisamos más que nada que lleguen más o menos temprano, porque hay cupos, o sea que el planetario no es muy grande, con lo cual entre las dos funciones podrán ingresar 70 personas cada día, y bueno, los 70 primeros que lleguen tendrán el lugar para poder ingresar, así que bueno, les aconsejamos llegar temprano por eso. Y a partir del viernes, a partir de las 20 horas, haremos una observación del cielo abierta a la comunidad, así que quienes vienen el viernes ya se pueden quedar, también va a dar una muestra de fotos astronómicas en el pasillo, para que la gente vea, fotos sacadas con el telescopio de la punta, de ellos mismos, y a partir de las 20 tenemos la observación del cielo, que el bonus de esa observación es que vamos a manejar por internet, en ese mismo momento, y ver todos el telescopio que está instalado allá en la punta, ellos tienen un telescopio grande, con una cúpula, un observatorio, entonces lo vamos a manejar de acá, y lo que se esté observando en ese telescopio, lo vamos a estar proyectando en pantalla gigante, en el auditorio, entonces vamos a estar todos mirando por ese telescopio, en forma virtual, digamos. De alguna manera como si estuéramos en la punta mirando el cielo. Exactamente, estaríamos como allá mirando por ese telescopio, igual vamos a tener telescopios, o ellos traen algunos, pero bueno, el que tienen allá es mucho más grande, y se puede observar mejor, entonces seguramente estaremos matizando cosas, digamos, si está lindo el cielo, miraremos a simple vista, si además podemos instalar los telescopios afuera, estaremos mirando por telescopio, y seguro estaremos observando con el telescopio de allá de la punta. En esta invitación, entonces repitamos el horario y el lugar para que la gente se acerque. Esto es en el auditorio del Instituto de Formación Docente, jueves y viernes, a partir de las 18, tenemos las funciones del planetario, y el viernes, a partir de las 20, la observación del cielo, que, bueno, es justamente muy interesante, porque es algo que seguramente no se va a repetir en el corto tiempo, esto de poder manejar un telescopio en forma remota. ¿Qué es lo que vamos a poder observar en el cielo, en esta época del año? Bueno, lo que está más interesante para observar, bueno, estos días la Luna no está siendo visible de noche, así que no la vamos a poder ver, pero está el planeta Saturno, distinguible a simple vista, por empezar, que se puede reconocer hacia el norte, y la idea es enfocarlo con el telescopio. También tenemos el que se ven los anillos, digamos, es muy interesante, y por otro lado tenemos el planeta Marte, también a simple vista, hacia el norte, más hacia el noroeste, pero, bueno, también lo vamos a enfocar con el telescopio, Marte es más chiquitito, así que no se ven tanto los rasgos de su superficie, hay que ver cómo se ve con el telescopio de la punta, así que seguramente le vamos a apuntar para ver cómo lo podemos ver de allá. Y después algunos objetos de cielo profundo, como cúmulos o nebulosas, o alguna galaxia que también podamos observar. Todo esto entonces para disfrutar el próximo viernes. Todo esto el viernes, gratuito, entrada libre, gratuita, como siempre, y, bueno, como siempre esto es un proyecto del Instituto de Formación Docente, de extensión hacia las escuelas y hacia la comunidad. Gracias.